Sí, 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 tenemos un gran parlante muy cerca que nos impide escuchar con normalidad, pero ahí te escuché. Estamos con Guille Loco, con Cata Bonadeo, dos de nuestros próceres del media maratón. Bueno, a ellos que van a participar, entre otros, porque tenemos a Marcelo Piache, Buti, Farella, bueno, varios de los periodistas de TN que van a correr. En esta media maratón que tiene una particularidad en cuanto a la salud, porque hay muchas cuestiones que están previstas, ¿no? En cuanto a salud, más de mil voluntarios que van a estar colaborando, entre otras cosas, con todo lo que se refiere a los sanitarios. Bueno, y mirá cómo está mirando el reloj, Cata. Está nerviosa. Bueno, 30 parejas de patinadores, desfibriladores, casi uno por pareja, largan desde los 4 kilómetros los patinadores, hay sistemas de última generación para cuidar la salud de los corredores, así que realmente esto está muy cuidado, es una competencia a nivel internacional. Bueno, ¿qué se siente competir? ¿Qué se siente prepararse y llegar acá en este momento? La verdad que es una locura. Yo empecé hace dos años a correr. Mi debut fue en la media maratón. Mientras escuchamos, se están preparando los atletas de élite. Ahí está Sophie Luna preparándose, entrando en calor. Es una locura, es una competencia donde te cruzás con estos, con los bestias. O sea, correr es, cada uno tiene su propio objetivo, cada uno lo hace por una razón personal, pero poder competir, si se quiere, con gente tan grosa en una carrera que, como decía él, hace un par de años fue certificada por la IAF como carrera oficial. Esto quiere decir que la marca, digamos, sirve para clasificarse a los Juegos Olímpicos, al Mundial de Atletismo, a los Panamericanos. Es lindísimo, lindísimo. Y esto que dice Cata es importante, porque cada corredor es su mundo, cada corredor tiene su propio objetivo y corre por algo en particular. Vos, en tu caso, y en el caso de los cercanos, de los que corren con vos, ¿por qué lo hacen? Yo empecé a correr por una cuestión de salud. Al principio para bajar de peso, para moverme un poco, hacer deporte. Y después de a poco, solo te vas llevando. Empezás corriendo dos kilómetros, tres, bueno, corro 10 minutos y de repente corres una media maratón. Y después te vas y querés correr 30, y después 42, y después ultra, y es así. Pero es muy difícil explicarlo. O sea, es una cuestión de superación personal, de llevar al límite a tu cuerpo y darte cuenta de lo que sos capaz de hacer. Está, está, que se sale la vaina. ¿Puedo pasar un aviso? Que nos sigan en TN Running, arroba TN Running Art, es el Instagram, arroba TN Running Art, es el Instagram, estamos subiendo todo. Bueno, ella como protagonista, vos como periodista, y yo desde la parte de salud. Sin duda, sin duda. Bueno, te dejamos así. Dejá la carta que tiene que ponerse. 10 minutos. Sí, 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 te dejamos. 7 minutos y medio. Dale un beso y que vaya bien. Yo sigo con Guilla acá porque, te digo, es una fiesta esto. Esto se llama acá la gran fiesta de los runners. Lo llaman ellos la gran fiesta de los runners. Y te digo, es una fiesta de verdad. Como te decía, familias, parejas, amigos, de todo de acá. Y los propios grupos, esos grupos que vos ves en cada plaza de tu barrio, bueno, están acá instalados con su propia banderita, con su propio equipo, se preparan para este gran momento que quedan 7 minutos. Yo relojé. Y que se entienda que esto es salud. Hoy lo que nos convoca son estos 21K, pero TN Running va a estar en todos los eventos porque es unión. Acá no hay arriba, abajo, izquierda, derecha. Acá son todos iguales. Cada uno compite con sí mismo. Y todos forman una gran comunidad. Y la idea es que en toda noticia somos todos nosotros. Y en estos, sea esto, automovilismo, lo que nos gustan los argentinos, es muy importante que estemos. Sí, y esto puntualmente, hay que resaltar esto que decís vos, Ville, de que es una fiesta, es una fiesta de los argentinos, es una fiesta que engloba a muchos, a muchos argentinos que disfrutan de esto y que hacen de esto un modo de vida. ¿Está vos? Está lindo, no sé si lo quieren escuchar. Sí, no, y está la bandera, están desplegando una bandera gigante. Chicos, les cuento que se está desplegando una mega bandera de los chicos ahí entre todos los participantes. Mirá qué lindo. Bueno, lindísimo. Súper emotivo, divina la bandera, cómo está recorriendo a todos los maratonistas. Estamos a siete minutos de que arranque. Vamos, 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 vamos. Súper emotivo, divina la bandera, en todo ante el cielo. Salud. Salud. Padre la pueblo argentino, salve. Y los libres del mundo me soñen. Padre la pueblo argentino, salve. Y los libres del mundo me soñen. Padre la pueblo argentino, salve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!